¿Cómo Maduro se va a retirar, señores? ¿Qué locura? Escuché a unos panelistas venezolanos, increíbles. Tengo que decir, señores, ustedes conocen de verdad el chavismo. Ustedes conocen al comunismo cubano. Que el general padrino, que viene de Hugo Chávez, que se arrodilló frente a la pastañuela de Fidel en punto cero, es un general que va a respetar la transición en Venezuela. Cuando tú escuchas esos argumentos, tú tienes que decir, pero de veras. Y ese pueblo venezolano que estoy yendo a esto, que se supone que saben analistas políticos, diciendo que padrino, que se ha subordinado, que se ha hecho rico con el cartel de los soles, que ha hecho barbaridades en las Fuerzas Armadas, que ha hecho asesinatos hacia el pueblo venezolano, va a ser un factor de transición en Venezuela. De veras, de veras. Por favor, analistas políticos venezolanos. Oye, yo cuando escucho estas cosas, digo, de veras, yo no quiero ser mejor que nadie, pero coño, yo por lo menos analizo y conozco los movimientos de esta dictadura. Pero que van a ganar las elecciones la oposición. La oposición está haciendo una barbaridad, porque está avalando el Consejo Nacional Electoral, que está tomado por Maduro. ¿Quién? Oye, señores, lo dijo un político una vez. ¿Quién gana? El que cuenta los votos. ¿Quién cuenta los votos? El madurismo. El chavismo. El chavismo tiene completo, las instituciones son chavistas. Ya no aceptó a los observadores internacionales. La Corte Suprema, la Fiscalía en manos de Maduro, mete preso al equipo de manicurio y de marchados. Y todavía tú dices que van a ganar. Que ese tramo está allá, que Maduro se va a retirar. Con un diosgado cabello que está hablando, que le van a quitar y que jamás van a tomar el poder. Porque esto es a la fuerza. Esta gente tiene que invitarlo a la fuerza. El pueblo es un golpe militar fuerte. ¿Y los Estados Unidos qué está haciendo? ¿Los Estados Unidos qué está haciendo? Dándoles parte de razón a Maduro. Empresas de Texas. En Venezuela negociando con Nicolás Maduro, fortaleciendo la economía del satrapa de Maduro. Y todavía tú me estás diciendo que Estados Unidos va a apoyar la transición. Y todavía tú me dices que Padrino López, el ministro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, general, que ha permitido que un ejército extranjero, un mando de ejército extranjero, tome las Fuerzas Armadas de ese país. Que la seguridad personal de Maduro esté en manos de la seguridad personal cubana. Que el médico de Maduro es cubano. Que los que trabajan en la oficina de Miraflores son cubanos. Y tú tienes, y el Departamento de Estado dice que Maduro se va porque está negociando. ¿Para dónde se va Maduro, por favor? Sean serios. Los analistas venezolanos, por favor. Yo no se vaya. Vamos a ver el beneficio de Maduro que Maduro se va. Y que Maduro se va solo. Porque Maduro se va. Y se van a quedar los demás. Porque la oposición va a gobernar con los maduristas. De verdad. De verdad que es un argumento sólido. Es un argumento serio. El Departamento de Estado. Que ustedes le echan la culpa del problema venezolano a Nicolás Maduro. De bien. Es como decir que el problema cubano es Díaz-Canel como mucho que Canel es el problema de Cuba. Yo oí el otro día. Allí alguien puso. Aquí está el que nos tiene pasando hambre. Y tú crees que Canel es el problema de Cuba. Como si nosotros nos hubiéramos pasado hambre los últimos 65 años en Cuba. Que no recibimos apagones en Cuba. Que no hacíamos colas en Cuba para la comida, para el oriente, para Mazatín y a Torero. De veras. En la Chopin se hacía cola. En la Chopin que era de visa se hacía cola. De veras. Claro. Ricardo me dice. Entonces Carlos nos está diciendo que el único cambio hacia el poder para la oposición es la fuerza a decir. Lucha armada. Mira. ¿Qué decíamos nosotros los cubanos? Que nosotros teníamos la dictadura porque no teníamos frontera. Porque si tuviéramos fronteras los cubanos acabáramos con la dictadura. Ahí está Venezuela. ¿Cuántas fronteras tiene Venezuela? Han acabado con el Maduro y con el Chavismo. Es que tiene que ser un golpe como el que iba a meter Ochoa. Un golpe militar desde adentro. O una invasión. Porque el poder lo tienen ellos. Cuando se alzó este joven militar. Que muchos lo criticaron que era mentira. Que se alzó contra el chavismo. Que manejó un helicóptero. Recuerdan. Que se fue para. Se fue para las favelas de Caracas. Un militar digno. Un grupo de jóvenes militares se alzaron a Maduro. Quien se subió. En las BTR y en los tanques que llegaron a las favelas. Mandando un mensaje claro. Diosdado Cabello. Dirigió la operación. ¿Y qué le hicieron el joven Oscar Pérez? En una correlación de fuerza abusadora. Por el Chavismo y las Fuerzas Armadas Chavistas. Le metieron un cañonazo. RPG 7. Lo acabaron ahí. En esa casa. Es a la fuerza. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Amigos míos. Amigos Ricardo. ¿Qué hizo Estados Unidos? El republicano Ronald Reagan. A los cubanos que iban a la lucha armada a Cuba. Les digo. Se acabó la lucha armada contra Castro. Y lo recogieron a todos. Y fue cuando metieron preso a Eduardo Arocena. El gobierno americano le metió 33 años por las costillas. Y nadie y ningún político quería tocar a Arocena porque lo tenían de terrorista. Y tocar a Arocena. Hablar por Arocena era no ser políticamente correcto. O que podía empañar una candidatura a un puesto legislativo en el Estado o a nivel nacional. Nadie tocaba a Arocena. ¿Y cuándo, señores míos, cuando el narcotráfico, Fidel se convierte en testigo de Estado de los Estados Unidos? Es el mayor colaborador entregando a sus mejores hombres al Departamento de Justicia Norteamericana. ¿Y por qué no fueron a buscar a Fidel como fueron a buscar a Noriega? Cuando Abrantes se iba, norteamericano, nacido en Tampa, iba a Cancún. Había una operación para capturar a Abrantes en el medio del mar y llevárselo para Estados Unidos. Ante la causa número uno, ante el juicio. Y le meten el pitazo a Cuba, a Fidel. Y Fidel detiene a Abrantes. Por favor, amigos míos. La lucha armada puede ser. Pero no tenemos las armas. Y si van a salir de aquí para allá, los americanos te cogen preso. No capturaron los americanos un grupo de cubanos en el medio del mar en una operación para tumbar el avión de Fidel bajando en Islas Margaritas. Y la inteligencia cubana le pasa la información al FBI. El FBI tiene que meter la operación en el medio del mar, en agua internacional. Y mete preso a estos cubanos. No abandonaron a Posada Carrita. La lucha armada, pero ¿quién? Tiene que ser lo que tienen las armas. Tú que es un pueblo con falta de información. Tú que es un pueblo hambriento. Un pueblo desgraciadamente enfermo mental. Que no podemos ni pensar que me están diciendo que el impuesto está preso y que Ramiro Valdés. Tú crees que un pueblo aquí y allá que piensa que tú estás dispuesto, está listo para coger la zar. Tú piensas que un pueblo que se baja la macheta de la juventud frente a la finca de los monos. Que están bailando en la pipa de cerveza. Que están bailando en La Habana Vieja. Que están gozando. Tú piensas que es un pueblo que está dispuesto a coger la zar. Yo soy realista, amigo. Es la lucha armada. Es la lucha armada. Pero el golpe tiene que venir de adentro. Porque si tú sales de aquí. Te voy a decir algo. Que van a esperar hasta la misma gente. La fuerza armada y gente del pueblo va a tirar este tito también. Porque es el pueblo que al primero en mayo. Es el pueblo que le grita a la oposición gusano. Que le grita que estas calles son de Fidel. Esa misma juventud. Simulador y todo. Pero están ahí. Y en nombre de los pueblos se han hecho muchas, muchas atrocidades en el mundo. En el nombre de los pueblos. Yo estoy deseclado. La lucha armada. Sí, es un gobierno constitucional. Si está la constitución de 40. Hay que defenderla de cualquier manera. Como sea. Yo estoy así. Yo sí lo digo. Conmigo no hay ambigüedad. Pero para coger las armas. Las armas no pueden estar en manos de ignorantes y de cobardes. Como están en las calles de Estados Unidos. Las armas en manos de los cobardes. Que son los que asaltan. Son los que matan a mano armada. Los que asesinan al prójimo. Porque son ignorantes. Tú no puedes dar un arma a un cobarde a un ignorante. Porque no sabes qué uso le va a dar. Le va a dar un uso incorrecto. Porque todo el mundo no puede ser rico. Porque la riqueza es una mentalidad. Y todo el mundo no está preparado para ser rico. No todo el mundo está preparado para ser libre financieramente. Porque nuestra mente está adaptada a qué hace el empleado. La mente del pueblo cubano es una mente adaptada a qué. Adaptada a ser esclavo ahora mismo. El lunes voy a tener la profesión en psicología. Que trabajó para los gobiernos mexicanos. René Galván. La clase media y media alta votó por el logradurismo. La continuidad. Y sabe cuál era lo que decía el lema de campaña de la señora que ganó. Fuera de la Corte Suprema. Acabamos de hacer una encuesta espeluznante. En México el 56% dice que están dispuestos a la dictadura. Los pueblos nos gustan los hombres duros. Los regímenes duros. Estados Unidos va a ese camino por si tú no lo sabes. Mira el mundo cómo está. Este mundo no es el producto de globalista. Necesitamos los jugueles. Necesitamos los tipos duros, los machos, machinos. Esta gente destruyeron la democracia. Pero la democracia se destruyó desde adentro. Así estoy contigo. Hay que elevar. Pero mira cómo estamos. Ya perdimos México. La perdimos desde ahora. No. Se perdió desde que estaba el PRI y todos estos gobiernos gobernando. Corruptos y aceptando la corrupción los gobiernos americanos.